Bueno, muchas gracias por venir a todos. Bienvenidos a la librería Carabanchel. Para mí un placer tener aquí a tanta gente. Decir, como habéis visto, que esto lo vamos a filmar, lo vamos a subir a nuestras redes sociales, a nuestro YouTube. Nos podéis encontrar en las redes como Papelería Carabanchel, en todas las redes estamos así. Este es el quinto encuentro que hacemos este año con autores. Aquí tenemos uno que repite ya. Tenemos previsto algunos encuentros más de aquí a final de año. Os invito a que nos sigáis para que estáis al tanto y podáis apoyar y venir a apoyar a otros autores también. Hoy tenemos aquí a Juan Luis del Valle que nos viene a presentar a Luz de las Lucernas, el nuevo libro. Imagino que ya lo conocéis todos y ya sabéis las ganas que tiene de transmitir y de comunicar. Lo tuvimos aquí, como he dicho, hace seis meses, una cosa así. O sea, que es un autor glorífico, presentando el anterior libro de relatos cortos. Un libro muy interesante y pasamos una mañana muy interesante. Ese vídeo también, si no estuvisteis, también está colgado en nuestro canal. En este caso se trata de una novela histórica que está situada en el Imperio Romano. No voy a desear nada de la trama, ya lo desverá él lo que quiera. Que nos va a llevar desde Roma a Germania pasando por Egipto a través de batallas, encuentros, descubrimientos, intrigas, con un ansia de conocimiento incansable y me atrevo a adivinar que con muchísimo trabajo de documentación detrás. Pero bueno, ya nos lo cuentas tú. Una novela como te conté en su momento, que en los primeros capítulos tienes ganas de tener un diccionario al lado porque dices, Dios mío, ¿dónde me estoy metiendo? Pero una vez que estás atrapado en las páginas vamos a descubrir y aprender un montón de costumbrismo de la época, de tácticas militares, de gladiadores, de geografía, de medicina, de historia, de una civilización que era muy avanzada para lo que, digamos, vino después, para la época medieval, que era muy avanzada y sin embargo luego también vamos a ver fenómenos extraños, paranormales y de cómo se interpretaba en un mundo que estaba lleno de supersticiones. Con lo cual al final es un mundo de hace dos mil años pero que no es tan diferente quizá a lo que tenemos, a lo que vivimos ahora mismo. Pero bueno, ya os dejo con Juan Luis, ya que lo explique él, que ya nos lo va a contar mucho mejor y nada, que lo disfrutéis. Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias. Gracias a Óscar por acogernos aquí en el local, gracias a todos vosotros por tomaros la molestia de venir un sábado por la mañana, un sábado como este tan fresquito. Bueno, pues nada, como ha dicho Óscar, A luz de las lucernas es una novela histórica que se desarrolla en el periodo del Alto Imperio Romano, un periodo de tiempo que va desde el 30 a.C. hasta finales del siglo II, en el apogeo del Imperio Romano, en el cogollito, en lo mejor. El narrador de la novela, el personaje que vertebra toda la novela, es un consejero es un preceptor y sobre todo es un esclavo. Algo que parece que se contradice, pero que en realidad no es así. Este esclavo, no hay que pensar en alguien como Espartaco, por ejemplo, es un esclavo de élite. Esclavos de élite eran muchos médicos de la antigüedad, muchos aurigas. Los aurigas eran los que conducían las cuadrigas, que eran tan famosos como puedan ser hoy los futbolistas, sin exagerar en absoluto. Movían masas y movían todo lo que hiciera falta. Y también eran esclavos de élite, consejeros y preceptores. La sociedad romana era una sociedad esclavista, como casi todas las sociedades de la antigüedad y yo diría que como casi todas las sociedades en general. Es una sociedad esclavista hasta tal punto, le voy a contar una anécdota de un tal Herón de Alejandría que vive en el tiempo en el que se desarrolla la novela. Es un personaje real. Este Herón era filósofo, pero estaba a medio camino de la ciencia y la filosofía. Fue un tipo muy ocurrente. Este hombre inventó la primera máquina vending de la historia. Era una máquina, era un artefacto que se situaba en la entrada de los templos de Alejandría. Era una jarrita en la que se introducía una moneda. La moneda caía sobre una balanza plana que se iba inclinando con el peso de la moneda, liberaba una válvula y salía agua para que los feligreses se purificaran y pudieran entrar al templo. Cuando el peso de la moneda hacía que la balanza se hubiera inclinado tanto que la moneda resbalaba, la balanza recuperaba su posición original y se cerraba el agua. Pues este tipo inventó la primera máquina de vapor de la historia, como unos 18 siglos antes de que los ingleses, justo cuando empezaba la revolución industrial, la volvieran a recuperar. Una máquina de vapor rudimentaria, pero que ya era capaz de abrir por sí sola, sin ayuda humana, las puertas de un templo. Pues este invento tan increíble, que si le hubieran hecho caso, quizá hubiéramos avanzado, quién sabe, 14-15 siglos en la historia, pasó completamente desapercibido para la sociedad de Alejandría y para la sociedad romana. ¿Por qué? Porque la sociedad romana era esclavista. Aquella máquina editaba un mantenimiento, una serie de conocimientos y era mucho más fácil mantener a esclavos que eran perfectamente reemplazables, la mayoría, no estos que hablo de élite, y que los romanos tenían a montones primero a través de los piratas y cuando se hicieron muy grandes a través de las guerras, con los que conseguían miles de esclavos perfectamente reemplazables. Bueno, lo que quería decir es que la sociedad romana era esclavista, que no nos tenemos que imaginar a nuestro personaje como un espartaco, pero que sí, que formaba parte de una élite que se compraban no en los mercados de esclavos, sino mediante un contrato privado y que costaban un auténtico dineral de la época. El preceptor es un hombre muy preparado, es un hombre que es filósofo, sigue dos doctrinas principales, epicureísmo, que surge en la Grecia Antigua y viene del nombre de Epicuro de Samos, Unos tres o cuatro siglos antes de Cristo, en breve esta doctrina persigue la felicidad a través del placer, del placer de las cosas pequeñas. Eso que muchas veces no descubrimos ahora y que perseguimos con ansia, perseguimos, este epicureo persigue el placer, el placer de las cosas pequeñas, de la amistad, de compartir cosas con los amigos, de buscar el placer en las cosas pequeñas. Y la otra doctrina que sigue es la estoica. El estoicismo también surge como casi todas las doctrinas antiguas en la Antigua Grecia y sin embargo es la más romana de todas las doctrinas filosóficas. El estoicismo persigue la imperturbabilidad, que las cosas que te van a pasar malas en la vida, que te van a pasar, no te desequilibren, no te hagan caer. Tendrás que aceptarlas como son, cosa que no es nada fácil. Pero bueno, así es. Estoico fue, por ejemplo, Epicteto, que fue un esclavo como nuestro protagonista. Estoico fue nuestro Sénica, que fue preceptor y antiguo esclavo también. Y estoico fue Marco Aurelio, todo un emperador, el emperador filósofo, que nos dejó sus meditaciones y que lo explica muy bien en un fragmento que dice, cuando te levantes por la mañana piensa que te vas a encontrar con alguien que te quiere engañar, alguien que te va a querer vender algo que no necesitas, alguien que te va a robar el tiempo de forma inmisericordia. Acéptalo, es parte de tu cometido. No te amargues por eso y siga adelante. Pues aquí dejamos a nuestro preceptor con sus dos corrientes filosóficas que se van a ver un poquito durante la novela. A través de sus escritos veremos, como decía Óscar, cómo era el mundo de hace dos mil años. Y lo que destaco yo es que ese mundo no ha cambiado tanto, que es muy diferente. Quizá han cambiado las formas, pero el fondo sigue siendo el mismo. Los espectáculos. Los romanos, en esta época de alto imperio, y antes también, pero en esta época, buscan espectáculos a toda costa, porque cada vez se exige más. Y bueno, pues viven de ello. De alguna manera, a esa masa ingente que vive en Roma, Roma es la primera ciudad que alcanza el millón de habitantes de la historia, pues la tienen que contentar de alguna manera, para que no el pan y el circo. El mayor estadio de la historia está en Roma. El circo máximo, con capacidad para 300.000 espectadores. Mucho mayor que el mayor de nuestros estadios. Ahí los protagonistas eran los aurigas, los ases del circo, los hipódromos, que movían, como digo, tanto como pueda mover el fútbol o la Fórmula 1, hoy en día. También estaban los anfiteatros, los de los gladiadores, otra fuente de ingresos, que movía, además, todos los oficios relacionados con el cuidado de los caballos, con la gente que vendía, con la gente que cuidaba a los aurigas. Los aurigas, aunque en sí mismos eran esclavos, eran mimados como puedan ser hoy en día los futbolistas. Sin exagerar, en absoluto. Y el dinero. El dinero, ya entonces, era capaz de mover montañas. Donde no llegaban las legiones, llegaban los comerciantes romanos. Y por dinero se hacía cualquier cosa, cualquier intriga, cualquier historia. Y finalmente, el ludus, el juego. Los romanos eran muy aficionados al fuego. Cuando no estaban en el circo o en el anfiteatro, muchos estaban en la calle jugando a los dados o a cualquier juego. Tenían muchos juegos de tablero, muy parecidos a las damas. Cualquier juego con el que pudieran apostarse algo. Pues esta sociedad es la que se va a ver en la novela. La novela tiene tres ambientes. Que yo denomino Urbe, la ciudad, con mayúsculas, Orbe, el mundo romano, y Limes, la frontera. La urbe es Roma. Una Roma imperial. Nos imaginamos la Roma de las películas con mármol. Es verdad que así era. Y también va a aparecer una Roma de barro. Miserable. Esa Roma que normalmente no suele aparecer en las películas. Hay muchos contrastes. Y esta Roma no es muy diferente de como pudiera ser el Madrid imperial de, por ejemplo, Felipe II, de los Austrias, o el Londres victoriano. Seguramente más limpia sí que era, porque los romanos sí que tenían una cultura de agua como no tuvimos hasta que llegaron los árabes después. Y ese Madrid y el Londres victoriano seguramente eran bastante más guarros que la Roma imperial. El orbe. El orbe es el mundo romano. Es esos territorios que Roma consigue conquistar y a los que, como pasa hoy en día en casi cualquier ciudad, que las tiendas son básicamente las mismas, en cualquier ciudad que estuviera desde Escocia hasta Oriente Medio, o desde el Mar del Norte hasta el desierto del Sáhara, tenían básicamente lo mismo. Las termas, los anfiteatros, los lugares de encuentro, los foros. Todo eso era igual. Las bibliotecas, las magistraturas, todo era una homogeneidad. Una homogeneidad que yo resumo. Vosotros conoceréis, algunos de los que tengáis más edad, la vida de Brian en esa escena en la que sale, en Judea se desarrolla la película, un miembro del Frente Judáico Popular que se opone a los romanos y que pregunta a ver, ¿pero qué han hecho los romanos por nosotros? Y dicen, bueno, las carreteras. Es que antes esto era impracticable, no podía venir nadie. Y ahora se puede circular todo el año. Vale, pero aparte de las carreteras, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Y van diciendo cosas. Pues las letrinas, las termas, han traído el agua, ahora hay un derecho, tenemos una lengua común, nos entendemos todos. Bueno, esa homogeneidad, esa prosperidad del imperio, que curiosamente, siglos después, causó su declive, porque hubo muchos intereses, pero bueno, es otra historia, esa homogeneidad es la que yo describo en el orbe, una homogeneidad que llegaba a muchos puntos del imperio. Y por fin el Limes, el Limes que es la frontera, en este caso la frontera germana, más allá del Rhin, casi en el Elba, casi en lo que ahora es Saumburgo, bueno, en el Mar del Norte, y allí el paisaje de fondo es la guerra. Una guerra que va a ser cruel, como todas las guerras, y en la que vamos a desarrollarnos, pues, como... como un personaje más de la historia. Quiero destacar también que los romanos consiguieron alfabetizar a mucha gente, como no se consiguió hasta el siglo XX. Y las paredes de Pompeya hablan de ello. Todas las paredes que se descubren en Pompeya están completamente cubiertas de grafitis, de pintadas. Vamos al otro personaje de la novela, al señor, el señor para el que sirve el preceptor. Es el legado, es el general que está destinado a Germania, el encargado de hacer las campañas de incorporar Germania al imperio. Y vamos a ver que es un hombre ilustrado. Ilustrado no es la palabra exacta que encaja a la percepción, porque la ilustración viene muchos siglos más tarde, pero es un hombre que se preocupa de conocer, de saber, de ver qué pasa en ese mundo, y sobre todo, de luchar contra una superstición que va ganando terreno en su mundo. En ese sentido, el preceptor y el señor van a dejar, cuando hablan de estos temas, de estar uno arriba y otro abajo para estar al mismo nivel. A través de ellos, veremos cómo las intrigas, por ejemplo, han sido algo que ya en aquella época era común, cómo el poder era capaz de mover resortes para intentar quitarse a alguien que podía estorbar en un momento dado. Y bueno, veremos cómo también, como decía Óscar, en la presentación, paralelamente a la trama de la novela puramente histórica y costumbrista, pues tenemos también una trama en cierto modo paranormal. Echándome flores, diría que es un realismo fantástico, en el que defiendo que hay una naturaleza que desconocemos, no una naturaleza sobrenatural, sino simplemente una naturaleza que nos es desconocida, que nos falta todavía saber qué es, y también un pasado. Nuestra civilización, lo que somos, somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos, descendemos directamente de los romanos. Además, es una sociedad que nos ha dejado, tenían un afán de dejar por escrito todo lo que hacían, y a veces en soportes casi indestructibles, en piedra y en bronce. En el Museo Arqueológico de aquí de Madrid hay leyes enteras escritas en bronce con cincel que han pasado dos mil años y están perfectamente perdurables. Y además, sus escritos en papiro que se destruían fueron copiados y recopiados hasta llegar a nuestros días. Tenemos un conocimiento muy profundo de esa civilización como de otras. Pero yo sostengo que en otros lugares donde las culturas nos son más ajenas, a veces desconocemos un pasado que nos es completamente ajeno y que yo considero que a veces es hasta desestabilizador. Nos haría cambiar mucha forma de pensar de la que tenemos. Aquí quiero también llegar a la novela con estas dos cosas. Con estas cosas que los personajes a veces ven en los cielos y con este pasado que los personajes de la novela como tienen ese afán de saber van descubriendo. Pues nada, pues hasta aquí llegamos con la presentación en sí de la novela. Muchas gracias. Ahora os dejo el... ¡Ay, no! Antes tengo que leer un fragmento de la novela que quiero leer. Os iba a hacer las preguntas que estoy ansioso, pero no. Vamos a ir aquí. El capítulo se llama Luz Eterna. Había perdido la cuenta de las veces que había realizado aquella travesía. En cambio, para Julila, a quien acompañaba, era la primera vez. Aunque suelo despertarme al alba y a Julila le cuesta salir de su cubículo, aún lucían las estrellas cuando me despertó un zarandeo al que acompañaba una aguda cantinela. ¡Vamos! 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 Julila es una niña como tú. Al abrir los ojos, mi vista se llenó con la carita de mi querida niña, que con la fuerza de su ilusión me obligaba a dejar el lecho. ¡Corre! ¡Tenemos que ser los primeros en verlo! Resonaba su vocecilla mientras tiraba de mí para ganar la cubierta. Ya había algún viajero atismando el horizonte cuando ganamos la prueba. Enseguida otros se nos unieron. La mar estaba en calma y soplaba una ligera brisa que me mesaba la barba. Si aún creyera en los dioses, pensaría que Neptuno nos había sido propicio. No tuvimos que esperar mucho. Pronto, alguien gritó sin decoro. ¡Allí! ¡Allí! señalando con el índice y al momento Julila soltó un gritito, afirmó con la cabeza y agarró mi diestra con sus manos dando saltitos. Yo tardé algo más en percibir la luz no solo por viejo también he sido siempre he sido torpe en estas lides pero al fin vi la luz del gran faro. Llegamos salvos, niña. Estamos a 35 millas del gran puerto de Alejandría. Susurré. Permanecimos todos extasiados el resto de la travesía como las polillas por la noche alrededor de las lucernas. Cuando pasamos junto a la isla de Faros que da nombre a artefacto que guía a los barcos ya clareaba. Julila sin dejar de mirar a lo alto del faro preguntó que cuánto medía. Un estadio prácticamente respondí con un orgullo absurdo. Julila siguió preguntando y yo colaboré como corresponde a un buen preceptor. ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo se hizo? Mi memoria compensaba en parte la torpeza de mis sentidos. Una memoria casi prodigiosa que había puesto al servicio del que seguramente era el hombre con más poder del orbe desde que ordenara mi compra a su agente en Ática una región de Grecia y que con toda seguridad me había proporcionado una asistencia mejor que a la mayoría de mis paisanos incluso mejor que la de aquellos que no eran esclavos primero sirviendo a mi señor en lo que ordenara traduciendo textos al latín buscando rollos en las bibliotecas y sobre todo aconsejándole sobre lo que él tuviera bien plantear. Hace algún tiempo allá en aquella tierra áspera y helada del norte mientras guerreaba y conseguía poder y después en la urbe donde las guerras eran menos sanguinarias pero no menos crueles y ahora ya viejo me había convertido en el preceptor de sus hijos Julila la más brillante que me acompañaba me sacó de mi pensamiento al verme estasiado y preguntar en qué pensaba en lo que vamos a ver de aquí en nada querida niña mentí con naturalidad pues hasta aquí muchas gracias y ahora ya que vuelvo a ver de lejos me podéis hacer las preguntas adelante los personajes principales si se han basado en algún personaje real o es una mezcla de todo lo que ya se ha ido con la piel sí bueno los personajes principales el preceptor histórico podría tener algo de Seneca por ejemplo sí y el señor sí el señor que es ficticio pero tiene una como se dice ahora comparte muchísimos genes con un general que hubo y que estuvo en Germania que se llamó Germánico porque incorporó a Germania al imperio Julio César Germánico en fin fue hermano del emperador Claudio y ahí está y fue un tipo además que fue leal al imperio como es este este hombre que lucha contra el mal muchas gracias por la pregunta yo en principio felicitarte porque igual que ya lo mencionó hay un trabajo enormísimo de documentación de conocimiento por todo tanto de aspectos filosóficos geográficos científicos de la época pero a mí me gustaría pues conociéndote un poquito de hace de tiempo cuánto de ti cuánta parte de ti hay en esa figura del preceptor porque yo así de lejos pues veo muchas similitudes sí, sí claro a ver uno cree escribir sobre lo que conoce entonces mi personaje central el que narra la novela tiene mi visión efectivamente es un poco es un poco lo que soy yo si bien claro la forma histórica es diferente el mundo es muy diferente pero en definitiva soy yo el que está ahí y cambiando cosas sí también están ahí mis neuras porque en algún momento el tipo pues tiene sus bajonas y ahí también se ve efectivamente sí, sí tiene un poco de mí un poco de Seneca y algunas cosas más sí pero básicamente soy yo gracias porque hay un un personaje que me llama la atención el nubio porque hay nubios y firmeos cómo llegan a Roma y y por qué es nubio pero no es esclavo por ejemplo y a los firmeos sí los utilizaban cómo llegan a Roma claro es sí es una pregunta curiosa vamos a ver son diferentes las dos cosas los dos vienen de África pero tienen un hijo muy diferente los romanos convierten Egipto en provincia en esa época al principio del alto imperio romano cuando Cleopatra y a partir de ahí lo que linda al sur de Egipto es nubia lo que ahora sería Sudán esta gente ya no era eran blancos eran negros era una fuente de esclavos pero en este caso los hombres también se podían alistar a las legiones las legiones romanas estamos acostumbrados a verlas de forma uniforme al principio de los principios cuando Roma era una pequeña ciudad las legiones romanas estaban formadas por romanos después por italianos y conforme fueron incorporando provincias aquello fue pues como puedas ser hoy cualquier distrito de Madrid algo multicultural ahí había gente de todos los rincones del mundo germanos britanos hispanos nubios que eran negros bueno este personaje se incorpora como legionario presta su servicio durante 20 años en las legiones se retira como centurión normalmente cuando un militar se retiraba podía volver a su tierra podía volver a otra provincia con una parcela que le pagaba que le pagaba el estado romano como por ejemplo Mérida Mérida surgió como un sitio de retirada de legionarios pero este hombre no quiere este hombre le ha gustado la cosa de las armas y continúa siendo un legionario en el fondo así que lo que hace es que a través del señor se convierte en vigil los vigiles eran algo a medio camino entre la policía y los bomberos hacían servicios en Roma y yo hago que a este nubio le guste mucho el boxeo el boxeo que ya existía como deporte el pugilato se llamaba en la antigua Roma que viene de Grecia desde el siglo VI se incorporó antes de Cristo como deporte olímpico y el pugilato gozaba de bastante predicamento también entre los romanos yo hago que a este hombre le guste el boxeo yo hago que este hombre sea nubio negro y yo hago que este hombre en la novela que para eso soy el que la escribo hago que se llame Casio Marcelo no por casualidad porque quería rendir un pequeño homenaje caprichoso a un personaje real que antes de llamarse Mohamed Ali pues fue campeón olímpico en Roma precisamente en 1960 de los pesos semipesados y se llamaba Casius Marcelus ahí pues ahí sale esta es la cosa y lo de los pigmeos que me preguntabas cierto cierto esta es otra cosa los pigmeos viven en África tropical aunque los romanos eran muy intrépidos y llegaron a atravesar el desierto de Sáhara en algunas expediciones jamás llegaron a pisar la selva tropical donde no llegaron las legiones romanas los que llegaron fueron los comerciantes romanos con sus monedas de oro se han encontrado monedas de oro en sitios de África tropical en la selva y hay unos mosaicos en Roma mosaicos nilóticos se llaman porque son con motivos del nilo salnipopótamos cocodrilos y pigmeos pues esos pigmeos a través de los comerciantes romanos que los intercambiaban con otros comerciantes árabes llegaron a Roma debieron ser la leche en su día debieron ser algo espectacular porque eran unos cazadores enanos capaces de acabar con cualquier bicho viviente y debió ser el que organizara ese espectáculo debió hacerse de oro literalmente en aquella época el origen es diferente pero ahí está la razón de pigmeos y nubios en la novela ¿qué es un preceptor? pues un preceptor es una figura a ver ahora tenemos la educación pública privada pero todos los niños van al colegio durante muchos siglos en este ámbito en este contexto de la novela el preceptor es el que se encarga de la educación de los hijos de la gente adinerada es alguien por el que normalmente se paga mucho dinero como paga el señor por este esclavo o como pagaban a alguien que normalmente vivía en la casa de los señores para los que servía formaba a los hijos a veces hasta la edad adulta o a veces iban cambiando de unos a otros básicamente un preceptor es eso tendría que ver con algo con lo que llamamos hoy mentor pero el preceptor estaba sumergido vivía en la casa y transmitía los conocimientos y los valores a los hijos que querían los señores transmitir ¿solo se debía a un señor? ¿o tenía posibilidades de cambiar? normalmente bueno los había el epícteto este que fue filósofo estoico una vez que fue manumitido una vez que fue liberado fundó su propia academia y este admitía a gente los que tenían mucho dinero en exclusiva los que tenían algo menos pues compartían un conocimiento con lo que se llamaba ya entonces una academia pero alguien que valía mucho y alguien que tenía mucho dinero normalmente acababan unidos en uno solo eso es como siempre no he cambiado que esfuerzo tan grande se ve que has hecho para adaptar parece que te has agradado al pasado para en realidad adaptarte a es que vivimos igual vivimos igual si las mismas circunstancias la esclavitud lo hay que leerlo para si si yo digo además que esto es un viaje pero no en el espacio que de eso se encarga ya Barcelona y el corte inglés yo es un viaje en el tiempo si recuerdo la película esta de regreso al futuro no es hacer comparación porque el esfuerzo que has hecho para informarte para si lo que pasa es que también que ser una con gusto no pica esto se hace con mucho gusto y bueno pues son muchos años digamos de conocimiento acumulado que por fin se puede expresar en una ficción aunque esté basada en una realidad pero es una ficción claro esto es no pero es que por mucha cultura que tengas y por mucho que te guste la historia del arte la cultura anterior los romanos los árabes luego para que los que no somos leerlo y entender porque quererlo expresar es tan difícil si 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 pero esto es como todos los documentales igual hay documentales que son muy áridos yo últimamente he visto uno que es que yo creo que aunque no te gusten los romanos te enganchas porque es tan gráfico habla de la ingeniería romana yo la estoy viendo yo la estoy siguiendo y es que hijo mío ves encender la tele y decir es que es gráfico es que sabes perfectamente como hacían los acueductos no te lo cuentan lo estás viendo además yo he leído últimamente un acueducto romano que hicieron en Toledo que ya no existe es parecido a la ingeniería es parecida al acueducto de Segovia ya no existe porque solamente eran un arco pero bueno desde donde traían eso es fíjate que en Segovia como en Toledo pues hay ríos hay sitios no falta el agua pero sin embargo ellos traen el agua de un manantial el acueducto de Segovia no es el acueducto de Segovia que se ve solamente son kilómetros anteriores lo más grandioso para mí de eso es que han durado 2000 años y que la caída del agua está perfectamente calculada para que no en las curvas ni se vaya ni se pare yo no sé cómo lo hacían tenían evidentemente ingenieros y gente especializada en hacerla para hacer un acueducto había como 30 oficios diferentes o sea era un equipo pero no un equipo cualquiera gente muy 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 preparada y saber de matemáticas eso es exactamente con las además las herramientas que tienen que es una de las cosas pasmantes bueno el otro día hablé también aquí de otro acueducto aquí digo en TikTok que yo hago mi TikTok del de NIMS en Francia y también es otra cosa el Pont de Gard que además es puente pero que otra maravilla que es que además está como si lo hubiera hecho antes de ayer igual algo increíble yo voy a preguntarte ¿por qué has puesto a la luz de las lucernas? ¿por qué ese título? pues mira sí el título siempre es importante y tiene su porqué efectivamente a ver este hombre este esclavo es preceptor y consejero por la mañana atiende a los hijos de su señor él no le llama amo le llama señor como preceptor entonces les forma les lleva les da ocupa toda la mañana con ellos por las tardes una vez que el señor ha estado departiendo con el emperador haciendo negocios con los que llegan de las provincias hablando con senadores en lo que sea pues está ocupado con el señor con lo que él quiera plantearle hacerle o encargarle y por las noches cuando ya no hay luz cuando todo está tranquilo en la casa es cuando él a la luz de las lucernas las lucernas son lámparas de aceite romanas que tenemos también un montón aquí en serrano en el museo arqueológico y que son preciosas algunas de bronce o de barro pues a la luz de las lucernas es cuando escribe la novela todo lo que está escrito está escrito de noche porque no tiene otro momento para hacerlo esa es la razón por la que el libro lleva ese nombre te quería preguntar un poco porque en la novela tratas con mucho cariño al personaje de Julila que es la hija del señor porque es una niña con mucho interés cultural porque de hecho destaca sobre los hermanos interés y me gustaría un poco comentarte cómo ves el papel de la mujer en el imperio romano que aunque realmente su objetivo era ser matrimonio pero sí que hay grandes figuras de influencias políticas donde el libro también hace referencia a una espía que es mujer hace referencia también a las figuras de la civil entonces me gustaría un poco que era como comentarte cuál es tu visión de la figura femenina en esa época bueno empezando porque evidentemente la sociedad machista uy la sociedad romana era machista como casi todas las sociedades incluyendo la nuestra aunque vamos avanzando pero partimos de una base machista las mujeres en la antigua Roma tuvieron su espacio empezando también por las vírgenes vestales que bueno estaban consagradas al cuidado de Roma mientras estuvieran ellas supone que a Roma no le pasaría nada Julila que es el personaje de la novela Julila es una niña efectivamente despierta su padre quiere transmitirle a ella lo mismo que le transmite a sus hermanos y Julila sin embargo está encajada en esa sociedad romana tiene 12-13 añitos cuando tenga 15 se va a casar porque a esa edad se casaban las romanas y malas romanas Patricia los hombres más tarde normalmente el desequilibrio en edad siempre existía el hombre era más viejo porque antes tenía que ir a la guerra o tenía que formarse de alguna manera Julila tiene el destino marcado pero su padre quiere que tenga al menos un una base una base importante el preceptor efectivamente ve que Julila responde además el preceptor escribe varias cartas a una hija que tiene en Grecia y entonces vuelca todo lo que le falta con esta niña con Julila con la niña que como he visto en el fragmento que he leído pues es despierta le gusta saber y esta es curiosa entonces bueno hubo grandes mujeres en Roma a pesar de que la sociedad estaba dominada por los hombres hubo una senadora estaba Libia la mujer del emperador Augusto se decía que Augusto gobernaba el mundo pero Libia gobernaba Augusto así que esto es estaba fuera del ámbito romano Cleopatra Cleopatra VII hubo otras seis antes de las que no se sabe nada la única que ha pasado a la historia ha sido esta y hubo otras mujeres Hipatia Hipatia que fue una científica a medio camino entre filósofa y científica ya en la última parte en el ocaso del imperio Hipatia descubrió muchas cosas le tocó vivir una época muy amarga porque lo que lo que defienden aquí esta gente estaba en retroceso le tocó una época de oscuridad ya y de hecho Hipatia en Roma en el Vaticano en el fresco que pintó Rafael la escuela de Atenas en todos los filósofos que hay es la única mujer que hay y conocemos sus nombres propios de hombres hubo muchos hubo muchos famosos y los nombres nos sobrarían en cambio las mujeres están más más limitadas pero mujeres válidas hubo como siempre y destacaron en algún momento yo quería hacer una pregunta y era ¿por qué decidiste tomar como protagonista la figura de esclavo? pues mira sí muy interesante la pregunta quería contar la historia desde otro punto de vista no quería contarla desde el punto de vista que hubiera sido más fácil del legado del general del hombre importante y quería contarla desde un punto de vista de abajo alguien que es esclavo alguien que está en una posición inferior pero que sin embargo tiene un conocimiento y tiene una competencia que le permite ver el mundo más o menos como es y hablar sobre sobre el mundo esa era la la pretensión muchas gracias también otra cosa que me llama la atención una persona tan preparada con es consciente de su esclavitud es decir no asume asume su esclavitud es decir sí sí es a ver no 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 las injusticias de los de al lado de este hombre sí este hombre vive su tiempo es un esclavo como tú dices pensar que lucha contra que podría luchar contra la esclavitud sería pensar un poco como pensamos los hombres del siglo XXI que luchamos contra la esclavitud de aquella manera bueno ahora va a empezar un mundial de fútbol donde la esclavitud sería discutible si existe o no este hombre no es al modo de Espartaco por ejemplo Espartaco también fue un esclavo un esclavo de estos que llegaban a través de la guerra que viene a Roma y que llega a Italia como carne de cañón él sabe este Espartaco sabe que si no destaca mucho y le hacen gladiario profesional se acabó lo que se daba en poco entonces es capaz de organizar una rebelión pero este hombre no persigue no tiene en la cabeza la idea de libertad él como he dicho antes es estoico es estoico no le él se considera libre por dentro como se consideraba libre Seneca y Epicteto pueden hacer de mi cuerpo lo que quieran pero mi alma dentro yo voy a ser libre y voy a pensar como quiera entonces este hombre no lucha contra esa esclavitud lucha su lucha es otra en su mundo en la casa donde sirve que hay decenas de esclavos los esclavos vienen de un montón de provincias vienen de Hispania vienen de Germania vienen de África entonces cada uno llega con sus dioses con sus amuletos con sus supersticiones y cuando va a Alejandría ve además que esa superstición está ganando terreno en Alejandría precisamente lo que sería el Silicon Valley y de la época donde más asentada estaba lo que luego llamaríamos ciencia pues su lucha es esa contra la oscuridad con las lucernas aportando su luz eso es lo que persigue él esa lucha contra esa superstición que además en una parte de la novela desequilibra hasta los habitantes más preparados de la casa y contra la que él lucha esa es su auténtica lucha vale otro aspecto que te iba a comentar en la novela haces bastante alusión a posibles conocimientos que se han ido perdiendo en el tiempo de hecho tanto en el tecnológico como a nivel de conocimientos geográficos ya los he apuntado un poquito antes en tu introducción pero sí que me gustaría que comentaras un poco hasta qué punto piensas consideras que se ha perdido mucho conocimiento de la humanidad que hemos tardado bastantes siglos en recuperar sí esto es un asunto fangoso y desestabilizador pero es muy bonito a la vez sí hay esto esto es principalmente considero que es en la India donde pasan más cosas donde también se citan en el libro historias me refiero a una historia que como tú dices se ha perdido conocemos muy bien nuestra historia en Europa en el viejo mundo considero que no tanto en el nuevo mundo y fuera de lo que es el entorno occidental la historia es completamente desconocida cuando por ejemplo cuando los ingleses colonizaron la India hicieron de India su joya de la corona y empezaron a traducir los textos sagrados hindúes debieron flipar en colores porque se encontraban cosas que no entendían ellos esto ocurrió a finales del siglo XIX y bueno aquellos textos no hablaban como puede hablar nuestra Biblia de carros voladores o de torbellinos como el torbellino que arrebata Daniel el profeta y que no vuelve a aparecer estos textos hablan de máquinas máquinas de tuercas y tornillos que utilizan un combustible y que pueden volar y con la que los dioses se desplazan hay un texto que tiene un nombrecito complicado Samarangana Sutradara que es una especie de pues más o menos lo que hizo Vitruvio aquí con su de arquitectura pero en la India y que y que nos escribe estas máquinas como tales máquinas y no solamente máquinas armas armas flechas las llaman flechas destructoras pero de un flechazo acababan con ciudades enteras y con ejércitos enteros los textos son tan descriptivos que abrazan la piel de los guerreros que contaminan los alimentos que el agua se evapora es como una guerra química o nuclear bueno Robert Oppenheimer que fue uno de los padres de la de la bomba atómica que era filósofo de formación y que luego se cambió a la física y que tenía un conocimiento de la India cuando en julio del 45 en la prueba antes de Hiroshima se hizo la prueba nuclear en Alamogordo en Estados Unidos y él estaba allí cuando vio aquello él citó uno de los libros sagrados hindúes esto es como lo que cuenta el el Mahara Gita no sé exactamente cómo se pronuncia que forma parte del Mahabharata un libro sagrado hindú en fin esta gente habla de cosas es como es que es tan desestabilizador es como si hubiéramos llegado a un punto como el que estamos llegando ahora en el que vamos a dar un traspié se acaba todo y se empieza a través de nuevo no se sabe hablo también de mapas por ejemplo mapas que recogen partes de América o sea esto esto se encontró en Estambul pero antes de ser Estambul es decir cuando los otomanos llegaron a Estambul era Constantinopla había sido último reducto el imperio romano occidente duró mil años más que Roma y allí se debió recoger todo el conocimiento de Egipto Roma y entonces lo que se debieron encontrar es como si esos continentes en algún momento dado porque los mapas no eran los de entonces son copias de copias hubiera habido conocimiento que en algún momento por lo que fuera se perdió y del que apenas tenemos conocimiento muy interesante la pregunta gracias en el libro se habla de algo que llamamos ovnis ¿eso es real? ¿a realidad es muy chistórico? ¿lo que basta o es difícil? bueno es otra cosa también que me atrae bastante pues mira en uno de los capítulos donde se habla de ovnis se llama Clipei ardentes el Clipeus era un escudo de los romanos antiguos de la primera época estamos acostumbrados a ver los escudos rectangulares de los reginarios estos eran más antiguos redondos y se llamaban Clipeus el plural sería Clipei y los romanos que veían estas cosas en el cielo los llamaban Clipei ardentes escudos ardientes un escudo redondo ardiente se parece bastante a lo que nosotros llamamos platillos volantes ¿vale? la imagen es muy parecida durante siglos hubo romanos que dejaron testimonios de esas cosas que veían en el cielo y en el siglo IV después de Cristo cuando Roma empezaba ya a cabecear hubo siempre hay gente para todo hubo un hombre Julio secuente que le dio por recopilar todo lo que sus contemporáneos y todo lo que sus antepasados habían visto y tenían escrito y lo recogió en un libro ese libro se llama el libro de los prodigios Oscar lo puede buscar si estáis integrados en él es un libro que recoge todas las cosas raras que vieron los romanos cosas que hoy muchas de ellas tienen explicación desde lluvias de ranas o insectos a estos Clipei ardentes que se veían en el cielo que ya digo no eran ni el sol ni la luna ni nada de estas cosas o también cosas que entrarían dentro de un imaginario cristiano igual que Santiago se nos aparecía cuando hacíamos una batalla contra los monos pues a los romanos se aparecía Apollos y Castor los gemelos de Géminis del Zodiaco con ellos en fin hay una mezcla hay una mezcla de cosas que no se sabe muy bien si son real o se los imaginaron o qué pasó pero el caso es que están ahí y esto se ha ido viendo durante toda la historia hay un cuadro que yo quiero recomendaros que veáis en Google o que veáis en Florencia que sería mejor pero bueno es más difícil de un tal Sebastián Mainardi el cuadro se llama Madonna e San Giovannino la Virgen y San Juanito entonces aparece la Virgen en primer plano con Jesús niño y con San Juan niño y en el fondo hay un paisaje este cuadro es del siglo XVI lleva cuatro siglos colgado ahí no es que lo hayan hecho ahora es del siglo XVI en el fondo del paisaje hay unas montañitas hay un fulano atisbando algo así y hay pintado algo que parece eso que parece pues un ovni yo es que no veo otra cosa ahí os lo dejo para que lo veáis y hay testimonio durante toda la historia hay cosas que podrían ser los cuadros del bosco también eso seguramente le tomó pan de centeno de este que colocaba el pan pero vamos ahí está hay algo que hay un fulano que está viendo así como como muy aturdido como muy noqueado y que se pregunta qué puñetas es eso es que la imaginación no tiene límites exactamente eso ya es claro lo que pueda ser y la que pues esto es pues nada alguna pregunta más pues nada muchas gracias a todos por venir ahora si queréis alguno pues comprar el libro es el momento porque está aquí el autor cosa que no ocurre todos los días si alguno ya lo tiene y o no puede comprarlo por lo que sea por lo que os pido si os ha gustado la presentación es que me divulguéis y que me deis aire que hace mucha falta muchas gracias yo quiero una que eso yo quiero una que eso muy bien gracias 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 ¡Gracias!